XEU Noticias presenta 98.1 segundos de información Presentado por Planea Energía Verde Cuida el medio ambiente y ahorra en tu recibo de luz con paneles solares Falleció el bastonero real del carnaval de Veracruz, Guillermo Rommel Enríquez Arano Confirmó su hermano Jico Tenka de Enríquez Descanse en paz, Guillermo Rommel El estado de Veracruz continúa en amarillo del semáforo epidemiológico Vigente del 19 de julio al 1 de agosto, informó la Secretaría de Salud El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que la tercera ola de COVID-19 Afecta en su mayoría a personas jóvenes que no han sido vacunadas El secretario de Salud, Jorge Alcosegri, informó que se adquirieron 197 millones de medicamentos A través de la UNO se adquirieron 132 claves oncológicas para México Con un volumen de 6 millones de piezas El doctor Sergio Gómez Dorantes, quien apostó su cabellera para recaudar recursos En coordinación con la Fundación Nariz Roja Para los niños con cáncer de 6 estados de la República, incluido Veracruz Cumplió y se rapó el cabello al rebasar la meta y recaudar 6 millones de pesos A Veracruz le tocará 1 millón de pesos Para este martes en Veracruz, Boca del Río se espera una temperatura máxima de 32 a 34 grados Celsius Con sensación térmica de 37 a 38 grados Celsius Vientos del este noreste de 20 a 35 kilómetros por hora Probabilidad de lluvias de la noche de mañana miércoles al jueves A partir del viernes, disminuirá el potencial de lluvias por el polvo del Sahara Que llegaría el jueves a costas veracruzanas El delegado federal Manuel Huerta Ladrón de Guevara Informó que el inicio de registro de personas de 65 años para ser beneficiarios del cobro de pensión Iniciará el 2 de agosto Presentado por Planea Energía Verde Cuida el medio ambiente y ahorra en tu recibo de luz con paneles solares Esto fue 98.1 Segundos de Información de XCU Noticias